The music just turns me on Escucha bien, te lo dije en modo diablo que yo soy es el poder Tú conmigo no vas a poder, reestazo mental Yo si falto lo instrumental, te vamos a poner a costar Si yo soy flyteta, tú eres indie flow De caso y maricón, yo no tengo como, los míos son los que son Y no uso faja, si tu baby me rebaja, mientras tú hablas de mi raja Tu diente amarillo, no se blanquea ni un comito ring Arrodíate que llego tu king, te vas a dejar noqueado encima de un ring Tomate la Ritalin, o internate cabrón Te hace falta pa ti jabón, que me falta adorancia Y alguien que te escribe pa que verdaderamente cante O si no, no cante Suena la trompeta que este cabrón ya no respeta Tú no entiendes cabrón, tú no tienes letra Después de esta me meten en caso federal Por mandrato animal chimpasé Hablamos ahorita que ya yo me cansé Jean-Pierre Mera, estoy trabajando en Miss Entertainment Dímelo Fonzi, dímelo ya, lo mío 3, 5, 7, 73 ¿Ah? ¿Qué pasa? Nunca paramos, mi hija Nunca paramos, mi hija Seguida ¿Cómo se puede ver? Gracias por ver el video.